Los niños se enferman mucho de diarrea, de vómito y es porque comen cosas que no deben o por la misma dentición cuando los bebés están chiquitos. La baba no la pueden sacar y se la tragan, entonces eso va haciendo que el estomaguito tenga dolor y se infle. Todo lo que podemos hacer aquí es un masadito de estómago y curar el empacho a los niños que es a través de ir alineando igualmente su columna. ¿Qué importante es esto? Solamente tener alineada como la columna y vas arreglando muchos problemas porque alineas la columna pero jalas a su vez en el área del estómago el pellejito para terminar el empacho. Los doctores le llaman quebrar el empacho para quebrar el empacho y que todo lo que los niños tienen pegado en su intestino o en las paredes del estómago pueda salir. Esto acompañado de un masajito de estómago y acompañado de un tecito, acompañado de una toma de aceitito con limón y un tecito. Con eso se puede curar un empacho que es lo más común en niños. ¿Qué tipo de té le podemos recomendar a un niño que está enfermito del estómago después de que se curó el empacho? El empacho podría ser algo para sentar su estómago que sería un digestivo como un hinojo o un anís de estrella o una hierbabuena. La curación de empacho pues siquiera unas tres veces, no seguidas, un día sí, un día no y acompañado de tecito. La curada de empacho tiene dos síntomas. El niño puede tener diarrea o puede ser un empacho seco. En ambos se tiene que hidratar al niño porque en sí pues la diarrea no acaba, lo que puede acabar es la deshidratación. Lo que tienes que seguir es seguir alimentando al niño normal y darle muchos líquidos, muchos líquidos para que no se deshidrate. Solamente con plantitas, con aceite que siempre está en la cocina y con todo lo que tenemos a la mano.